¡Hola amiguitos! Espero que todos estén muy bien. Hoy nosotros traemos un nuevo tema para ustedes, llamado el juego del futuro. Niños, levante la mano a quien le gusta jugar. A mí también. Ahora levante la mano a quien le gusta perder. A nadie, ¿verdad? Pero en los juegos ni siempre todos ganan. Niños, ¿sabían ustedes que nuestra vida es comparada a la de un juego? Sí, en los juegos existen reglas, ¿verdad? Y en el juego del futuro no es diferente. También existen reglas, las cuales es muy importante nosotros saber, para poder obedecerlas y así poder llegar a la meta como vencedores, como ganadores. ¿Pero ganar qué? Así es, ganar la salvación de nuestra año. Veamos este ejemplo. Tenemos aquí nuestros amiguitos Maggie y Teo. Ellos adquirieron un nuevo juego, pero llamaron a sus demás amiguitos para jugar con ellos. Pero sus demás amigos no saben cómo se juega. ¿Qué creen que pasó? Así es, ellos les hablaron cómo funciona y cuáles son las reglas. Y habiendo comenzado la disputa, Maggie iba en tercer lugar y Teo en primero. Pero allá más adelante, Teo pasó a ser el último lugar y Maggie el primero. ¿Y quién ganó? Sí, Maggie. Cuando Maggie ganó, Teo se quedó muy enojado y no quiso seguir más con el juego. ¿Se acuerdan que al inicio yo les comenté que nuestra vida es comparada a la de un juego? Sí, ¿verdad? Como este juego. Pero veamos qué es lo que nos habla la palabra de Dios referente a eso. Abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 26. ¿Están listos? Dice así. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? ¿Quieron niños? Hay quien solamente quiere ganar a hacer su voluntad. Si Teo, él hubiera aceptado que perdió, hubiera ganado la amistad de sus amigos y hubiera disfrutado el momento con ellos. Pero niños, ¿será que lo que Teo hizo agrada a Dios? No, ¿verdad? Porque lo que él hizo no venía de la voluntad de Dios, sino venía de su propio yo. Es como quien tiene un amiguito simpático. Pero que miente, que roba, que engaña, que esconde las cosas. O sea, no está pensando en su futuro con Dios. Si nosotros pensamos en nuestro futuro con Dios, entonces debemos de aprender a perder para este mundo y ganar para Dios. Entonces, niños, recuerden, hay que perder para ganar. Adiós.